Fiscalizar las actividades vinculadas al gobierno, el señor Alexis Sumalatazo se retiró de la sala de sesiones. Luego de ello, parlamentarios de diversas bancadas han solicitado de ser necesario pedir facultades de comisión investigadora para proceder en este caso. Luego de esto se ha dado fin a esta comisión de fiscalización y contraloría que ha sesionado esta mañana en sesión extraordinaria para tratar este tema.